Yo soy Antonio Cartagena, Pusasi. Con mucho cariño. Para ti, mi amor. Ella me dice triste que su fantasía Se terminó cuando ha llegado el día Amor eterno tú le proponías Ella no quiere más nunca volver contigo Y si en verdad te estás arrepentido Dile que él solo quiere ser su amigo Y no quiere volver a escuchar tus mentiras Ni quiere volver a saber nunca más de ti Porque hoy es feliz No, no, no Pero pídele perdón porque ella no merece Que la traten mal por Dios No sea duro con ella Un pobre doncella Pídele perdón porque ahora tiene la felicidad Que tú nunca pudiste darle No seas cobarde Escúchame Quiero que me sientas Ella no olvida todo lo que tú le hiciste Pues no sé cómo, pero lo conseguiste Para ella el infierno tú fuiste Conmigo aprendió que el amor no se olvida Que por escrito solo se termina Amor lindo, duro y sin medida Y siguiendo tus pasos ella se encontró Para como en tu lecho de amor Con otra mujer Y no puede ser Pero pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No sea duro con ella Un pobre doncella Pídele perdón porque ahora tiene la felicidad Que tú nunca pudiste darle No seas cobarde Escúchame No quiero que me comparece Muchacha Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Pídele perdón, pídele perdón Ella no se merece tragedia Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Ella me dice triste que tu fantasía No es el umbral de una estrella No quiero que me compares, mi amor Chacha Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Pídele perdón, pídele perdón Ella no se merece tragedia Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Esa chica es mía Casi, casi mía Pídele perdón porque ella Pídele perdón porque ella Pídele perdón porque ella Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Te lo digo, te lo vuelvo a repetir Es una hermosa Mirella Te lo digo, y lo que tú fallaste Ojo, traspita Muchísimas gracias a estas lindas chicas Que acompañaron a Luis Solano, nuestro Antonio Cartagena, nuestro muchacho ¿Cómo es? Muchacho, muchacho No me sale muy bien Preparados y listos para escuchar a la muchacha Mari Carmen Me ha gustado mucho su presentación, señor Señor Luis, me ha gustado muchísimo Está matizando Hay que tener cuidadito no más solamente con los aguditos Pero el timbre está muy parecido En el momento en el que baila De repente un poquito más galante Porque Antonio Cartagena es así Conocido porque es muy caballero Y no solamente dentro de sus shows Sino también fuera de los escenarios Es un hombre así muy encantador Entonces eso también tiene que copiar Muy bien, muchísimas gracias Katia, me parece haber estado escuchando a Mari Carmen la de ayer Impresionante, ¿no? Impresionó Sí, tal cual Para tu álbum, para tu consumo Muchísimas gracias Muy bien Luis, canta súper bien Me encantan los soneros que eres Para mí el timbre no lo escuché tan parecido Es por eso que los graves Te falta ahí cuajar un poquito más Sin embargo, cuando hablas Cuando tienes partes habladas Eres Antonio Cartagena Muy bien, muchísimas gracias Katia Señor Ricardo Morán Yo voy a discrepar con Katia Y más bien darle la razón a Mari Carmen Creo concordar con Mari Carmen Porque yo sí escucho identidad del timbre de voz el día de hoy Creo que Katia, disculpen un segundo para continuar Creo que Katia está pidiendo que mostremos el video en que dijo que no quería que volviera a Mari Carmen Sí, yo estoy seguro que el equipo El equipo de producción Si decimos que por favor pongan el video, lo ponen A ver, ¿quieres ver Mari Carmen lo que realmente La verdad Katia Palma de ti? ¿La realidad? Katia Palma escribió un papel y se lo mandó a Macuco Gallardo para que lo leyera Ojalá que aparezca yo corriendo para evitarlo Porque yo corrí para evitarlo, pero no llegué A ver, señor director, suélteme el video por favor Para la sobrina Nicole con mucha cariño ¿Ahí está? Ahí está, ahí está Katia pasándole el video El video, el papel, el papel Le acercan el papel ¡Mira quién se lo pasa! ¿Quiere escuchar? ¿Qué dice? A ver, a Mari Carmen Marín Que ya no venga, estamos completos ¿Qué? Ahí está, ahí está Y yo estoy en desacuerdo, ¿ven? Estoy en desacuerdo Muevo mis manos así estando en desacuerdo Yo creo que eso es desacuerdo o completos No, no, esto no sigue más Esa Esa Es lo que acabamos de ver Es una realidad Aconteció anoche Sucedió, es real Y ella, la que te abrazó con ese beso de Judas hace un rato Sí Fue la que mandó ese papelito ¿Tú qué te metes? Acá solamente se pelean dos mujeres Un camino Un camino Amor o venganza Además, en el video no vi en ningún momento a Adolfo corriendo para detener el mensaje No, no aparecí No aparecí, no aparecí Yo llegué después, llegué tarde Llegué tarde Ahí está Ahí está No, ese es hoy, ese es hoy Ahí, espérate, alto, pausa Ahí está, pausa No, es Bimbo Ahí está, en su defensa, el señor Bimbo Martins no sabía que contenía ese papelito Así es, muy bien, muy bien Adolfo Sebastián no sabía lo que decía el papel Exacto No lo leí yo Creo que me lo cambió en el camino Igual Porque decía, te extraño muchísimo, Mari Carmen ¿Sabes qué, Mari Carmen? Piensa lo que quieras Si vas a desconfiar de una amiga, piensa lo que quieras Mari Carmen En este momento Hago un aviso público Porque se termina aquí, hermana, amiga y mujer ¡No! Soy voz Soy voz La televisión está cambiando en este momento, gracias a un pequeño papel La televisión ha dejado de ser lo que es la televisión No ¡No, Mari Carmen! ¡No! Gracias Vale, chicos Pérez, Frank... tengo que darte una explicación Creo que el timbre sí se parece. Creo que nos falta esa actitud de canchero que le venimos pidiendo, que Mari Carmen dice que tiene que ver con empatía, con ser galán, con ser caballero. Yo creo que es con ser un poquito, tener una actitud un poquito de sobrado en el escenario. Porque lo ve usted como muy en usted, ¿no? Está siendo correcto, pero... Señor Ricardo, queremos entrar acá al camerino, pero... ¿Podemos pasar, por favor? ¿Qué le pasó, por fin? No, no, se metió. No puedo entrar, parece que están ahí, hay como una cosita, están volando cosas acá. Por favor, difuérrenos, minuto, minuto, segundo, segundo, lo que estáis viendo. ¡Ay, Dios! Por favor, por favor, no, no, deténgase. No, esto no se puede ver en este momento. Adolfo, vamos contigo, Adolfo, Adolfo. Muchas gracias, muchas gracias. Ricardo Morán, usted decía algo. Tratemos de pasar ese mal momento, tranquilos, ese amargo momento, tranquilos. Todo está bien, querido público. Pero este tema actoral puede... No sé qué estoy, ¿qué voy a decir ya? Te felicito, estuviste muy bien. ¿Quieres decir algo sobre hermana mía mujer? ¿Quieres que continúe? No, solamente que vuelvan bien las dos. Que vuelvan bien las dos, pero que vuelve hermana mía mujer. Que vuelvan hermana mía mujer. Ahí está, muy bien, muchacho, a tomar asiento, por favor. Señoras y señores, esperemos que todo se solucione, ellas son amigas, sinceramente, y que no existe hermana amiga mujer hoy día es grave. ¿Están de vuelta? Señoras y señores, están de vuelta. Un aplauso para ellas. La pregunta es, ¿ha habido reconciliación o no ha habido reconciliación? Hemos conversado de las mejores formas, como ustedes han visto. Tranquilas. Escuchen, escuchen. Vámonos un corte.